¡Hey! Soy Marmati, bienvenidos a una reacción más aquí en mi canal de YouTube. Hoy vamos a reaccionar al videoclip que acaba de publicar Philly Eilish Lange. Bueno, no acaba de publicar, se ha publicado hace 18 horas, pero yo ayer acabé tan cansado que dije voy a dormir todo el día. El disco lo hemos reaccionado entero, os lo dejo por aquí en la palomita. De aquí arriba, ¿vale? He reaccionado al disco entero, me ha encantado. Pero ha publicado ya el videoclip de Lange. Y me gusta la miniatura, es como un poco urbana, ¿no? Un poco bastante. Antes de comenzar con esta reacción, suscríbete a este canal, dale un gran me gusta y déjame en los comentarios qué es lo que te ha parecido a ti este videoclip. Sin más dilación, vamos allá. Ok. Noling, conectando, recibiendo vídeo, venga, vale. Ok, va a ser estilo VHS, me gusta, me gusta. Porque es que el sonido que está utilizando es como muy retro, muy, no sé, me gusta. O sea, es como muy años 2000, ¿no? 90. Y tiene unos ojazos con este filtro de vídeo. Se le marcan unos ojazos. Ok. Se ha puesto como un destón en el diente, ¿no? Mírala, mírala. Qué mona sale, ¿no? Este mazo, ¿eh? Necesito videoclip de L'Amour de Mappé. Por favor. Dilo, tata. Qué guay esto, ¿no? Como finja ahí que está tocando el pianillo invisible. Es muy 90 este vídeo, me gusta un montón. Los colores súper saturados, molan mucho. Me gusta el estilo del vídeo, es un poco más como visualizar, ¿no? En plan, no sé. Esta parte mola mucho. Es que su estirazo es maravilloso. Necesito ya que sea 14 de junio para ir a Barcelona a su tour y verla en directo hacer esto. Me ha encantado. El estilo así retro, ochentero, noventero, dos milero, no sé. Me ha gustado mucho el filtro este tan exagerado de VHS. Le queda súper bien, aparte de que ya tiene unos ojazos. Se le ha marcado el iris del ojo, el contraste a tope. Me ha gustado mucho. Es muy buena canción, un poco... A ver, me ha gustado, pero yo me esperaba un vídeo como los que ella hace, que tiene una historia que te conmueve, ¿sabes? Espero que el siguiente que suba, que espero que haya otro videoclip más, sea o de la mug de Mavi, o Chihiro, o Bittersweet, o algo así. No sé, necesito un videoclip de estos que suele hacer ella, que son maravillosos. Pero esto no me ha disgustado, pero me esperaba algo más así. Pero bueno, al fin y al cabo hacen falta también estos tipos de videoclip. Me ha gustado, temazo y muy guapa ella, con su estilo, un estilazo de ropa que me llevaba también, que me gusta, me gusta mucho. Quiero saber qué es lo que te ha parecido a ti, así que déjame en los comentarios de este vídeo, que estaré pendiente. Y nada, que nos veríamos en la siguiente reacción, que aquí estoy yo, reacción, reacción, reacción y acción. Así que yo soy Marmad y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!